¿Cómo están amigos? Bienvenidos. Tenemos una nueva semana y con ello nuevas noticias, el resumen de cine, televisión, streaming que tú estabas esperando, aquí te vas a enterar absolutamente de todo. Se llama... Combo News One Piece, este universo, la neta es que ha sido mucho más popular en los últimos días A pesar de que ya tiene un montón de años de existir Y la gente de Netflix lo sabe Después del éxito obtenido con la versión live action Y que se sabe que se va a estrenar la segunda temporada en algún momento de la vida En lo que eso se culmina, llegará una versión animada Renovada, con historias que seguramente les gustarán a los fans Con este promocional se anunció que llegará esta nueva serie Realmente no dice mucho Pero por todos los gráficos que muestran Pues seguramente estará muy apegada en lo que vemos en los animes gráficos Pero además compartieron un poquito digamos que el arte Me llama la atención porque One Piece Pues como se los dije ya tiene muchos años de existir Y tiene fans de todo tipo O sea de todo tipo de edad Sin embargo hay que decirlo Ahorita los chavitos son los que están vueltos locos con esta serie Y nos muestran esto Que parece ser que es un poquito más maduro Un poquito más artístico Curioso, extraño Por lo menos es lo que nos deja ver este pequeño gráfico Este pequeño boceto Ya veremos que tono agarra Que estilo nos muestran en el producto final Faltan unas cuantas horas para que se estrene La película de Aquaman The Lost Kingdom Y nos mostraron un nuevo trailer que está bastante chido La neta es que me da muy buena esperanza O sea lo que hizo James Wan en su momento Estuvo cañoncísimo con la primera película Y Jason Momoa a mi me cae increíble No sé si a ustedes El punto es que vamos a regresar a ese mundo acuático A esa cantidad de criaturas A varios personajes que ya conocemos Y que regresan para que otra vez los veamos En la pantalla grande Protagonizando la misma historia Un poco si La neta es que ahí me da una referencia A la relación entre Thor y Loki Con este rollo de antiguero que pusieron en algún momento A Loki este hermano ahí como medio rebelde Aquí es lo mismo Está Aquaman y su medio hermano Que también es rebelde Pero que le pide ayuda Entonces pues bueno Son historias que ya hemos visto muchas muchas veces Sin embargo esperemos que estén concretadas De otra forma Que le den una vuelta Que hagan algo que nos llame la atención Y que nos amarre a la historia Porque no la tiene nada fácil Sus antecesoras De las películas de DC Comics Les estoy hablando En este año Les ha ido fatal Y ahora se enfrentarán con la última oportunidad Porque se supone que esto es la última Y nos vamos Y se supone que ya no veremos Al personaje de Aquaman Por lo menos con esta cara Porque llegará a todo el nuevo universo De James Gunn Sin embargo Aquí les adelanto Que Zack Snyder Ya le preguntaron Zack Snyder fue digamos que El que hizo esta base De los personajes Que conocimos De la Liga de la Justicia Pues entre ellos Aquaman Y le preguntaron Oye ¿Y qué onda con el Snyderverse? ¿Te gustaría retomarlo? ¿Saben qué contestó? Ya lo dijo explícitamente Dijo Sí Si Netflix compra los derechos Para estos personajes Y puedo desarrollar mi universo Dentro de la plataforma de Netflix Claro que sí Con mucho gusto Y se quedaría El flash de Ezra Miller El Aquaman de Jason Momoa Gal Gadot Henry Cavill Y el señor Ben Affleck Como Batman Eso podría pasar Porque resulta que Warner está cambiando su estrategia Y debido a esta crisis Que ha sufrido En los últimos años Específicamente En estos últimos meses Se dice que empezará A ofrecer Sus productos Sus películas terminadas Y también Los derechos Para el desarrollo De otras historias Está interesante Y cuando el río suena Es que agua lleva Así que Ya veremos Si esto se concreta Si se queda solamente Como un simple rumor O veremos de nueva cuenta A la Liga de la Justicia Pero ahora en Netflix Otra vez dirigida por Zack Snyder ¿Ustedes les gustaría? Eddie Murphy Una de sus primeras películas Con las que nos ganó El corazón A muchas generaciones Hace muchos años Un detectivo suelto En Beverly Hills Y sabíamos que iba a regresar Y ya tenemos el primer tráiler Que irá a través de Netflix Netflix sigue tratando De conquistar al mundo Y ahora Eddie Murphy Regresa un poquito Más cachetón Sin Pero igual O sea Tiene pacto con el diablo No envejece este señor Y nos muestran Prácticamente El mismo tono El mismo sabor En esta nueva película Que se desarrollará De nueva cuenta En Beverly Hills Para los que no vieron La película pasada Pues bueno Básicamente Es como ese contraste De un policía Súper rudo En una ciudad En un área De Los Ángeles Súper nice Y entonces Se contrastan Las formas Y bueno Regresan muchos De los personajes Los policías Como más tradicionales El punto es que se ve Que le va a pegar Directamente a la nostalgia Que va a entretener A toda esa generación Que conoció A un detective suelto En Beverly Hills Y a las nuevas generaciones Seguramente también Les va a sacar Un par de risas Y mucha acción En el camino John Krasinski Se está convirtiendo En un gran talento Detrás de cámaras Y ahora Se mancuerda Con un gran talento También delante De ellas Así es Ryan Reynolds Protagoniza la nueva Película de John Krasinski Llamada Amigos imaginarios Parece que continúa El camino Que alguna vez Me platicó El buen Ryan Reynolds De tratar de hacer Películas icónicas Que se queden Marcadas Para toda una generación Para que muchos Chavitos Y adolescentes Y no tan pequeños Recordemos Esos momentos De nuestra vida Con este tipo De películas Que pasaría Si todo lo que imaginamos De chavitos Todos los amigos Imaginarios Que alguna vez Tuvimos alguien Realmente existieran Eso es lo que va a plasmar En esta película Llena de fantasía De ciencia ficción De mucha diversión Y seguramente De mucha nostalgia No lo volveré a decir Ponte un pantalón Estás asustando a todos What if Ya viene Ya viene Ahí está la fecha de estreno Y nos compartieron Un nuevo trailer De lo que veremos En esos nuevos capítulos De que pasaría si En el mundo de Marvel Pensaste que la historia Había terminado Pero apenas comienza Se ve bastante chido Ya lo habíamos Platicado La primera temporada Fue un gran acierto Una gran sorpresa Y ahora nos mostrarán Estos capítulos Empezando Por este día Ahí está El gráfico Para que lo vean La fecha de estreno Exacto Del primer capítulo Pero cada día Se estrenará Uno nuevo Hasta completar La segunda temporada Completa Entonces Es una cosa Que no se había visto Muchas veces Sueltan la temporada Completa O la van pasando Cada semana Aquí habrá estreno Diariamente Hasta completar Justamente Esta segunda temporada Y estamos bien contentos Porque la vez pasada Lo hicieron bastante bien Entonces regresarán Muchos de los personajes Que vimos en la primera temporada Y llegarán Otras tantas versiones De los superhéroes De Marvel Si ustedes no vieron La primera temporada Resumo rapidito Son todos estos superhéroes Que ya hemos visto En la pantalla grande Pero en una versión alternativa Como en mundos paralelos Como en los multiversos Si el malo fuera bueno Si el bueno fuera malo Y si sucedieran Una serie de cosas Que se salgan de control A niveles tanto chiquitos Como interdimensionales Y del universo entero Está bastante interesante Y hay que recordar Que se supone Que en algún momento Del 2024 Llegará un spin-off Toda una serie Toda una temporada completa De Marvel Zombies Y ahora se une A esta serie De proyectos animados Una temporada completa Otro spin-off O otro desarrollo De universo Pasado en ese universo animado Toda una serie de episodios Acerca de Wakanda Ahí está el nombre oficial De esta serie Será solo de Wakanda Y será animada ¿Cómo la ven? Señoras y señores Parece ser que se acabó La telenovela De Marvel Studios Y Jonathan Myers El actor de Marvel El actor de Kang Ha sido declarado Culpable de agresión Y acoso Para ser específico Agresión imprudente En tercer grado Y culpable de acoso Todo esto se dio a conocer En Nueva York Con esto es prácticamente Inminente Que en cualquier momento Van a despacharlo Van a recastear a Kang Le van a poner Otro actor Aunque seguramente El juicio No terminará aquí Van a protestar Van a tratar De que cambie La decisión del juez Sin embargo No creo que Marvel Le vaya a tener más paciencia Para esperar Que es lo que sucede Y con esto podemos decir Que una de las carreras Más prometedoras Que empezaba a despegar A grandes escalas Se acaba aquí Por lo menos En lo que se resuelva Es su situación ¿Quién les gustaría Que fuera Kang? Ahora El guerrero dragón Está de regreso Kufo Panda 4 Ya no voy a ser El guerrero dragón Avanzarás a ser El líder espiritual Del valle de la paz Paz interior Ahí lo tienen El buen Po Está de regreso Sí, después de que Protagonizara Un montón de series Y episodios especiales Por fin llega la secuela Que tanto pedía La gente Y regresa En la parte del cine Con la voz de Omar Chaparro Que lo hizo bastante bien Yo creo que la gente Se acomodó Con esa voz Omar de repente Es criticado En su actuación De live action Pero en la parte De doblaje Todo el mundo Le encanta Como que convence A la gran mayoría Del público Y a pesar de que Hemos escuchado Al personaje del panda Con otras voces En otros episodios Más pequeños En la parte del cine Siempre está Omar Chaparro Y entonces regresará Y como ya están viendo Algunos pedacitos del trailer Nos compartieron De que va la historia Se ve cool Igual de divertida Igual de fantasiosa Con los gráficos Todavía mejores Y con un villano Que nunca se esperaba Te topaste con alguien De tu nivel La camaleone No somos tan diferentes Tú y yo A principio de año Del 2024 Llegará la primera serie Live action De Marvel O sea eso es Dentro de tres semanas Ya Echo Y tenemos el trailer Completo Para que vean El tono que va a tener Los madrasos Que va a tener La violencia Que va a tener Así es El 9 de enero Se estrena Esta serie Que es un spin-off Es digamos que Derivado de lo que vimos En Hawkeye Ese personaje Que es sordomudo Esta chava Que es letal Que es cabrosísima Que se convirtió En una de las mejores guerreras Del Kingpin Parece ser que aquí Se le va a voltear bandera Contra su creador Contra el que la protegió Pero obviamente Tiene todo un detrás Una justificación Para que esté Encabronada Mi única queja Acerca del trailer Es que le metieron Un par de escenas De Derivado y de Kingpin Rompiendo madres Pero son como Según yo Escenas de otros episodios De otra serie No de esta Es como si fuera Nada más un flashback Pero lo meten Medio tramposamente En el trailer Para que te ubiques De donde viene Este personaje Y con quien está relacionado En que universo está relacionado Sin embargo Esas escenas en especifico Dudo un chingo Que sucedan de forma inédita Dentro de esta serie Me encantaría ver Cameos del Kingpin Y de Derivado Dentro de Echo Sin embargo Lo dudo mucho Pero creo que va a ser buena De todos modos Va a ser buena Una serie Pues como Más dirigida A los adolescentes Ya más crecidos O sea Creo que va a ser Incluso clasificación C De todos modos Se va a compartir A través de Disney Plus Compartieron estos gráficos Estos postercitos Acá como En cuestión Como más ilustrada De las dos películas De Godzilla De este año Y fueron dos de las películas Que más se aplaudieron Del año Inclusive de toda la saga De Godzilla Dicen que Estas son de las mejores Del mundo mundial Ya se estrenaron En algunas partes del mundo Y llegarán a México Ambas Por lo menos No sé si dobladas Pero por lo menos Subtituladas Van a llegar A los cines comerciales De la que más se habla Es de Godzilla Minus One Y el público latinoamericano Va a poder ser testigo De esta historia Antes de que llegue Godzilla X Kong Estas películas Que les estoy comentando Pues son más Producidas por los japoneses Y tienen más Esa esencia asiática Que a muchos Les encanta Se va a estrenar También dentro de poco El niño y la garza Este tipo de animaciones Este tipo de películas Son las que siempre Están nominadas al Oscar De los estudios independientes El mismo estudio Que hizo esta película Ha estado nominado Muchas veces al Oscar Escucha mágito Yo seré tu madre De ahora en adelante En este lugar Siempre pasan cosas Muy extrañas Entonces va a tener Una gran calidad Cinematográfica Una gran calidad gráfica Y como parte De tratar de hacerla Más comercial Anunciaron las voces Oficiales de esta película Digamos que Dos de las caras Más conocidas Aparte de todos Nuestros actores Y actrices de doblaje Que a veces son Un poquito más anónimos También estarán Las voces estelares De Emilio Treviño Y el buen Poncho Herrera Aquí está la fecha De estreno Y otro cachito del trailer En lo que llega La nueva temporada De Wednesday O sea de Merlina En Netflix También se está hablando Que va a haber Muchas ampliaciones De la familia Para que haya Más temporadas Y para que haya Spin-offs Basados justamente En este mismo universo El primero de ellos El que alza la mano Y el que está tomando La delantera Ya desarrollándose Será la serie Basada específicamente En el tío Lucas Así le decimos De cariño en México Así que ahí está la noticia ¿Qué otros personajes Les gustaría Que tuvieran Su propia serie De este universo? Oigan ¿Qué onda Con Zack Snyder Y su relación Con la prensa Con los críticos? Está cabrón Obviamente Cada película Que se estrena Pues divide opiniones A unos les gusta Y a otros no les gusta Pero Rebel Moon Que es la gran apuesta De Netflix Para este fin de año Ya falta muy poquito Para que se estrene Y ya algunas personas Vieron la película Y uno de los termómetros Para saber La crítica De la gente especializada Es Rotten Tomatoes Y le dieron 9% De calificación O sea del 100% Del 0 Es que está Totalmente de la chingada Y 100 Que es una obra de arte Dijeron que 9% De repente ya se empezaron A actualizar algunos datos Y llegó hasta el 19% Muchos están diciendo Wey es exageradísimo Y esto es una cuestión Ya más personal Contra Zack Snyder Porque la neta Es que igual Si no es la obra Maestra más grande De la historia del cine Pues tampoco es tan pinche Tampoco está tan chafa Entonces Esto está cabrón Porque así como hay publicidad Donde empiezan a Alabarla y aplaudirla Hay otras publicidades Negativas Para tratar de hundirla Y desanimar al público Para que vean esta película Una de las grandes apuestas Para este 2024 Será Dune Duna La segunda parte Y tenemos tráiler Se ve muy chingona O sea Tiene además de protagonistas A dos de los tipos Más carismáticos De esta generación A los que le pegan Ahí como a la chaviza La generación centennial Y un poquito también A los millennials Tanto Zendaya Como Timothy Son una pistola Y además tienen Un montón de otros actores De muchas generaciones Súper Súper consolidados Sin embargo Igual lo tenía la uno Fue muy criticada Esa primera parte Pero ya estaba Digamos que presupuestado Que iba a costar Un poquito de trabajo Y le iban a apostar A que pues Rindiera frutos A mediano plazo Ahí llegará La segunda parte A ver si esta vez Convencen a más personas Ahí está la fecha de estreno Y el trailer Pues está brutal Eso sí Ya veremos Si la película Corresponde a las expectativas Que nos ha dado Este avance Ya está súper bien informado No te pierdas Los videos que tenemos aquí En este canal de combo Y también Los que vamos sacando En la lata En el peluche En el estuche Todo para que te informes Y para que te entretengas Y te cagues de risa Un rato En estas vacaciones No olvides suscribirte Ponerle like Activar la campanita Y compartirlo Con quien más confianza Le tengas Mientras tanto Vámonos que aquí es Pantan Yo soy Alex Maciel Pásalo chido Nos vemos en el cine Bye Bye